Bueno, vámonos al jaleo, chat, vámonos al jaleo Chicharito es una leyenda, de momento es complicado responder esa pregunta Lo que sí podemos hacer es recopilar los goles más importantes en su carrera Y así nos lavamos las manos para que tú saques una conclusión Como podrán ver, chat, cómo me encanta gritar cuando hago goles, eh Vean, vean en los psicotototes, cómo hay que Pero bueno Una conclusión, el primer gol de su carrera Chat, voy a chillar, chat No me pongan esto No me pongan este bols Ya va a llorar Mira Omar Bravo, Omar Bravo Ahí festejando, el venado hizo gol Mira pinche Omar, salió enputado Omar Omar Bravo salió encabranadísimo Pues yo lo entiendo, no nos gusta, llevaba dos goles Y no le, pues güey, quería meter más a lo mejor Ahí como que le dice algo al, era con el árbitro también Ahí le dice algo al cuarto, miren Y ahí entro yo, mira, estaba peleando ahí con el cuarto árbitro Bravo, hasta ese momento solo era conocido Miren nomás el chaval, que era yo Miren el niño Caguengue, con el número 45 Miren mi viejo Mi viejo tan pinche hermoso y guapo Cabrón Guadalajara campeonísimo durante los años cincuentas Pero pronto se Guau Ah, les voy a decir, muchos a lo mejor no lo saben sobre esto Cuando hago el gol del debut yo me lastimo el tobillo Y me lo lastimo la jugada del gol, ahorita se las voy a enseñar Donde es exactamente donde me lastimo el tobillo Por eso mi festejo en un ratito se los digo Me estaba doliendo hasta, me esguincé el tobillo Esguincé de segundo grado De como se me torció, porque estaba lloviendo La cancha estaba flojísima Entonces vean Ahí Ahí el venado El venado me viene a hacer cual Y miren, miren, ahorita les voy a decir exactamente donde me lastimo Ahí Justo, ahí Miren, ahí está el tobillo Pero aquí, aquí mi tobillo está hacia adentro chat Hacia adentro Miren, ahorita van a ver como se levanta un pedazo de pasto Ahí, miren, miren, vieron el pedazo de pasto Porque se me, me, me esguicé el pinche, pinche tobillo Pero me la da ahí No mames, lo mandé a esa defensa Creo que esa defensa era Omar Hernández, creo, creo Oh mames, lo mandé a Aguascalientes, carnal No, 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 pues no mames A ver, ¿cómo es que se siente hacer un gol? No mames, 18 años, todo caguengue Tu primera convocatoria al primer equipo Tu primera concentración con el primer equipo Y resulta que debutas Y para acabarla de chingar Haces gol Ay nanita Una de las cosas que más me gustaron chat Es que vean el Maza, Reynoso Estaban allá de defensa, era el cuarto gol Pero todos vinieron a celebrar sabiendo pues que era mi debut Y a todos les dio un chinga madral de gusto Vean, a todos Como si fuera el primer gol Hay veces en los partidos que haces el cuarto, el quinto y el sexto Y algunos no van a celebrar O van muy caminando Van todo esto, les dio toda la misma emoción que yo Por pinche chavito debutante hacer un gol No mames Es que no pasa, no pasa todos los días Es de llamar la atención No, no, no Pero me, chat Se los juro que estaba emocionado por el gol Celebrando Pero es que me dolía el tobillo Primer gol con la selección Ah, estamos viendo los primeros goles Gracias a las grandes actuaciones Míralo La convocatoria a la selección No Chat, mi debut con la selección se me había olvidado Fue este partido No hice gol Pero es que chat Cómo es la vida Mi debut con la selección fue con el número 14 En ese momento y en esa camiseta Y en ese tiempo El 14 lo usaba Miguel Zabá No sé si recuerdan aquel gol tan extraordinario Que hizo contra Estados Unidos El del Gane en 2-1 en el Azteca Creo que fue él, ¿no? Juárez, hasta la cocina ¡Zabá! Y debuté yo con el 14 Ese partido lo perdimos 2-1 Pero yo le di un pase a Paul Aguilar Que hizo su primer gol en la selección No se hizo esperar A México El Ticoloma Chicharito Debutó con el Tri Mayor, sí En el día 2 de 2009 Debutó para la selección absoluta Antes del Manchester 4 de febrero de 2010 Que Chicharito iniciaría su legado En la selección México contra Bolivia Si es contra Bolivia En el acabar 1-0 Pablo Aguilar se escapaba por la banda Hasta el inicio del área Donde mandó No, no es Pablo Aguilar Ah, sí, sí, es Pablo Aguilar Y se lo mandó a Braulio Luna Que es acá el número 7 abajo Sí Y este sería placer para Javier Que metería su primer gol como tricolor Y con la izquierda chat Mi primer gol con la selección Con la izquierda Y vean Traía el número 11 ¿Por qué el número 11? Porque el 14 era de Miguel Zabá Acuérdense chat Que a mí también Tuve un poquito ahí No de suerte Yo estaba en un gran momento Obviamente con Chivas Y salió todo lo del Manchester Y estaba rompiéndola Haciendo goles Eso no me va a quitar mérito Pero también hubo un poquito De casualidad Coincidencia Suerte Como lo quieras llamar Y desafortunadamente Miguel Zabá se lastima Explosión mundialista Algunos meses después Llegaría al mundial A pesar de no ser considerado Como Sudáfrica Miren el venado Medina Paola Aguilar El Maza Rodríguez Johnny Magallón Por atrás el Johnny Miren Héctor Moreno Qué morenita Salsido Allá va Efraín Juárez Gerardo Torrado atrás Polocuane Chat La selección se vería Cara a cara con Francia Wow Chat No mames Este gol Chat Este es Creo que después Es que el de mi debut Yo siempre claro Que lo doy El de la más importancia El mayor peso Y la mayor importancia Perdón De toda mi vida Porque Solamente después del debut Pues caen todos Sin ese del debut A lo mejor No hubiera ni debut No me hubiera ido Como me fue O no hubiera hecho tantos goles O no hubiera hecho ningún gol Pero es que este gol Chat En el tema familiar Este gol En el tema familiar Lleva una profundidad Que de verdad No le O sea A mí me cae el 20 Y a mi familia Pero creo que A muchos de ustedes No les cae el 20 No les cae el 20 Les voy a explicar por qué Mi abuelo El padre de mi mamá Jugó un mundial El de Suiza 1954 Y jugaron un partido Contra Francia Y mi abuelo Hace un gol Contra Francia Pierden 3-2 Pero mi abuelo Hace un gol No vuelve a jugar Otro mundial Solo jugó ese mundial E hizo el gol Contra Francia Después mi padre Va al mundial De México 86 Mi papá Mucha gente cree Que las tres generaciones Que yo soy Es que mi abuelo Es el papá de mi papá No El abuelo es el papá De mi mamá Y luego mi mamá Conoce a mi papá Entonces mi padre Va al mundial De México 86 No le toca jugar Pero es parte del mundial Fue al mundial Y ya está Bueno A este pendejillo Chichagot Pues que se le ocurre Que quiere ir al mundial Y que se le pone la cabeza Y pues que lo logre El hijo de la chingada Pero chat El único gol Que le metió O sea el único mundial Que jugó mi abuelo Y el único gol Que le metió Se lo metió a Francia ¿Cuántas son Las probabilidades Que en mi Primero Chat Primero Que vaya a un mundial Probabilidades Mínimas Después que si llego Ir al mundial Que en el sorteo Salga Francia En el grupo O que te encuentres Contra Francia Ya sea en grupos O en playoffs O en lo que sea Y ya luego Tercero Jugar el partido Y ya luego Cuarto Hacer un gol Chat No les cae del 20 Es lo que significa Esto Y no les caerá Esto es muy familiar Pero es que esto Esto es Esto es generacional Esto es Indescriptible Literal No de la emoción No se puede describir Chat Si Charito Sustituiría a Efraín Juárez Y solo 10 minutos después Márquez Pase del Del Kaiser Del patrón Chat No se si se dan cuenta Es complicado Pero se los voy a describir Una cosa Me apoyo El apoyo de la Mal pase para atrás Pero bueno Se lo di bien Arranco Uy Estuvo Nada Pero el problema es No se si ven Yo estoy viendo Hacia acá Yo estoy viendo Hacia acá Ok Porque yo lo que le pedí El balón Y pensando que era derecho Obviamente que es más difícil Como lo hizo Rafa De como casi 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 Me la dio de punta De punta Cucharita y tres dedos Y me cayó después acá Yo pensé que el pase Como era derecho Yo lo que intuí Es el pase va a salir Para acá Salgo Va al balón Pensando que es para acá No El balón del patrón Me cae al otro lado Entonces vean como yo giro Es algo complicadísimo Pero yo giro Ahí mira Ahí me doy cuenta Que en vez de dejarla correr La tengo que como recepcionar La tengo que parar Porque creo que Si la dejaba correr Le llegaba al portero Entonces lo que hago Es yo giro Y lo que quiero Es que me pegue el balón O sea lo quiero orientar Porque ya con el giro Yo estaba yendo para acá Y luego con el giro Lo único que yo dije Es la tengo O sea la tengo que parar Si no el balón se va a ir Hacia el portero Que la cancha era rapidísima Y afortunadamente Cuando yo giro Como fue todo rápido Y no sé si recuerdan Ese balón El Yabulani Se movía de la Se movía de la chingada Y me pega en el cuerpo Y me quedo Miren ahí Fue como con el estómago O como con el pecho Y ya me queda ahí Y después digo Güey cuando hago el toque Ahí lo veo a Yoris Y lo primero que pensé Porque no lo recuerdo Lo primero que pensé Fue como bombeársela Pero no estuve seguro Entonces doy un toque Y digo me lo voy a quitar Porque luego Por eso doy ese toque Van a ver Ahí ya doy el toque Y sabía que con ese toque Él iba a salir Porque si no sale Yo ya tengo la portería abiertísima Y pues nomás La defino allá O la defino allá Tengo toda la portería Entonces cuando doy ese toque Sabía que iba a salir Y entonces pues bueno tal Pero chat Pero chat No saben Ahí volteo a ver la portería chat Para ver obviamente Pues la por qué meter Cuando bajo la mirada chat O sea cuando ya subo Y veo Y la bajo Se los juro que Vean Vean hasta como Como de tan rápido Estaba yo Tuve que como bajar Un poquito la velocidad Pero chat Después de ver la portería Y bajar la mirada Y tener que frenar Mi cabeza Se los juro que repetí Cien veces Métela 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 Debut soñado Debut soñado como Red Devil Desde abril Ahí viene su gol favorito Culeros Ahí viene su gol favorito Hijos de la chingada Yo lo sé Viene sus pinches Chat Pero fue después del mundial Que se enfundaría Oficialmente Con su nueva playera El 8 de agosto Javier debutaría Con el Red Devil Mira entramos de cambio Nani, Berbatov Y Chichagot ¿Qué tal? Estaba bien flaquillo Cambio a 45 Para sustituir a Rooney Y al 74 Cuando Valencia Recibía un pelotazo al hueco Se acercó al área Y mandó un centro Para Chicha Que respondió Chávez voy a decir Ok Miren Buscas a huevo Que buscas güey A huevo Pero bueno Yo me estoy esperando Que el centro Primero que nada Sea por arriba Y que me caiga aquí Como por aquí Porque sé que el centro Era por derecha Entonces O sea que era un derecho En Antonio Valencia Me doy cuenta Que el pinche centro Pues me queda atrás Y aparte Vean a Ivanovich Aquí este Ivanovich Pues la iba como a despejar Entonces yo lo único que hago es Güey Pues no la va a tocar Pero vean Yo ya no puedo frenarme Yo ya no me puedo frenar Me quedó atrás el pase Me quedó atrás Lo intuí mal Sí me quedó atrás A lo que yo pensé Que ya había intuido Y aparte va picando El balón Y vean el pique Me pica Lo que yo hago mal Es querer pegarle Como muy duro Yo nomás tenía Como que que tocarla El problema es que Yo no vi al portero Yo pensé que el portero Iba a estar como tratando De parármela Entonces le quise reventar Entonces yo cuando le pego Mira ahí Vean vean Estética Vean chat Me quedó atrás O sea me quedó atrás Sí 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 Yo lo único que hago Vean De tanto que esforcé El pegarme Yo me encorvo Y cuando me encorvo Chat Miren a la cara O sea la pelota iba No iba O sea el balón Iba de regreso Al estadio azteca Desde Wembley chat O sea literal Literal Todo doblado Claro Y luego Miren Y vean Yo le digo a Verba Verba me dice With the face Le digo no Con la boca O sea me dijo con la cabeza Le dije no yo Con la boca bebé Primer título En Inglaterra Y le digo a Carrick También que con la boca Pues bueno chat Chichagot Hola los campeones del mundo Dos días después Volvería a México Para disputar un amistoso Contra los vigentes Campeones del mundo Chat Este partido Creo que lo dirigió El ojitos mesa Creo que fue a las 12 del día Chat A las 12 del día Creo que fue como a las 12 O a las 2 No recuerdo bien la hora exacta Pero creo que fue a las 2 Entre 2 y 2 del día Chat La altura De la Ciudad de México Más La hora Y el pinche calorón Que estaba haciendo Le dio la bienvenida No 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 El mismo Charito Ahí vean otra vez Vean lo que sucede Yo ahí me voto Para que me la den Creo que me la daba Andrés O no me acuerdo quién No me la tiró Salcido creo Y El problema es Que cuando sale el pase El pinche árbitro Está delante mío Entonces yo cuando veo Yo me muevo Pero de repente Hay un momento que yo no veo el balón Y cuando ya lo veo Lo tengo aquí a mi izquierda Entonces vean La recepciono Ahí medio como que puedo Porque no la vi La vi ahí ya Ok la paro Y luego me la iba a girar a Puyol Y Puyol la corta re bien O sea me la quita ahí re bien Ahí me retrate como de girar Y le cae ahí a Andrés Y Andrés la neta Yo creo que ve a Bela Y se la tira a Bela Pero Bela ya estaba adelantadísima La cuestión es que yo no sé por qué Yo miren Me quedó perfecto Todos salen y yo sigo Y lo bueno que hace Bela Es que se da cuenta Y la deja pasar El cualita La deja pasar Mira La deja pasar porque me ve a mí Y ámonos Y luego veo a Iker que me sale Y ahí Y digo Pues ya tengo que definirla Y lo que yo pensé es Como vi tan parado a Iker Él no se va a tirar A la izquierda O sea no se va a tirar ahí Nunca va a pensar Que de ahí se la va a querer Le meter al primer poste ¿No? Pues miren No pudo hacer un mes antes Al primer poste Decir que le metí gola Iker Casillas Con la O sea Siendo vigente campeón del mundo Güey O sea yo sé que no es lo mismo Que un mundial Es un partido amistoso Y ya sé que no tenía que ver Pero Chat Uff Los siguientes cuatro años No serían nada fáciles Javier perdió la titularidad De Manchester No ¿Por qué lo pone así En este video el cabrón? Solamente fue un año No mames En esos cuatro años Gané dos Premier Leagues Con una final de Champions Fueron tres años Que fueron maravillosos Y uno que pues fue Muy negativo Mala edición del video Muy mala Muy mala y Le falta mucho contexto Una luz Que pinche golazo de Raúl Que pinche golazo de Raúl Totalmente Totalmente Yo No perdón Los que hacemos el gol Soy yo Andrés Rafa El de cabeza de Rafa Es verdad Rafa Uy En el minuto 82 Igual Igual Patrón el Rafa Gol y asistencia Ahí Rakitic Mira como dijo No hombre No va a llegar Y yo Vean Y yo ahí Desde que sale la pelota No sé por qué Pues ya estoy ahí Viendo el balón Miren chat Miren Yo ahí Yo ahí Esas jugadas Lo que hago es Me hago Un poquito Me hago como el cansado Como que si no Me voy a mover Y vean Yo ahí Lo que le hago un poquito Es porque a veces De reojo Entonces yo le hago Le hago un movimiento Como de Como de que Ah voy para acá Entonces cuando le hago acá Y veo que Rafa Si va a llegar Vean como nada más arranco Aquí hago un poquito Un gesto como de Voy para acá Yo cuando hago esto Yo digo Puta la pelota Va a caer aquí No sé exactamente Donde vaya a caer chat Pero va a caer En esta zona Sí o sí Ahí voy a intuir Porque igual Rafa chat Rafa puede hacer de dos Rafa puede rematar directamente O Rafa la puede peinar Y puede salir acá A donde yo fingí A donde yo le dije A donde yo mi cuerpo Le dije primero a Rakitic Que ahí va a caer O sea puede caer Es ya es una adivinanza Y un poquito pues no sé Pues intuición Aunque el tuyo Ah todavía no salía Vean Y vean Rafa Vean Yo ya voy corriendo chat Chat todavía Rafa no la toca Pero yo estoy intuyendo Que Rafa la va a peinar Hacia acá En vez de peinarla Hacia acá Porque puede ir a las dos Yo nomás dije Bueno acá Y otra cosa Ahorita que se los voy a decir Otra cosa importantísima Sale Vean Ahí veo el balón Y como voy corriendo Lo que yo hago es P*** madre A lo que tengo que hacer Es Lo natural es rematar Casi casi Lo más sencillo Y lo más fácil Es rematar Hacia donde está el portero Lo que hago es muy difícil Porque tengo que nomás Rosarla Tengo que nomás rosarla Pero a la velocidad que yo voy Y a la velocidad que va el balón La puedo mandar A la m*** Ya nomás es desvíala Miren el greñero que traía El pinche greñero Javier fue a parar En préstamo Al Real Madrid Con la necesidad De cambiar de aires Y así retomar su nivel Ay con Sergio Ramos No mames Este golazo Wow Este golazo Chato Chato Este es de mis mejores goles En toda mi pinche carrera Chato De volea Creo que fue fuera del área O casi fuera del área O dentro No me acuerdo Pero votando de izquierda ¿Y dónde la pongo? Chato Los primeros meses Parecía haberse reencontrado Con su mejor nivel Y así llegaron A los cuartos de final De la Champions League Donde habría derby madrileño La ida El bicho El bicho Mi madre El bicho Casa del Atlético de Madrid La cual quedó igualada 0-0 Y no jugué Y no jugué Pero mira Papito Ay no más chiquilín Ay no más chiquilín Unos cuartos de final De Champions En el Santiago Bernabéu Con el Real Madrid Como hay gente Que dice Que le hizo gol Al Real Madrid No es lo mismo Hacerle gol Al Real Madrid Que hacer gol Con el Real Madrid Que jugadota De James Y del bicho Y de Cris No mames Fue de las pocas veces Que Cris sale muchísimo Y hace un jugadón Ahí la pared Que hace Vean lo de Cris Cris la toca Y le finge A Miranda Creo que se llama Sí se hace Central Miranda Un brasileño Como que la pared Va a ser por fuera Y se va por dentro Y James El timing Que le da Y luego el pase Entre medio de las piernas A Godín Para que le caiga A Cris Nuevamente Miranda se recupera Mira Se recupera Vean el cañito Y saben que Ayuda un chingo Para que yo pudiera meterla Que Godín la toca Entre las piernas Yo creo que si Godín No la toca entre las piernas La pelota sigue Y el bicho la mete Estoy seguro Seguro Se la mete Pero entonces Eso hace que el bicho Tenga que recepcionarla El problema es que Cuando la recepciona Cris Le queda un poquito larga Vean Vean Le queda un poquito larga Y ahí Miranda lo jala Si Miranda no lo jala Cris le tira O sea Cris ahí no me la iba a pasar Es obvio Y yo no estaba esperando Que me la pasara Pero yo cuando veo Que me la jala Yo hago el movimiento Que voy Y me paro Y se la Pues si es como que Nomás dámela y la pujo Y pues me la jala Y mira Miren como lo jala Ahí lo iba a pegar Y lo jala Entonces mira Mira como lo jala Miranda A Cris Entonces cuando lo jala Y ahí me la atina Y pues Y pues Empujarla ya Acalambradísimo Chata Acalambradísimo Javier abrazando a Keylor Navas Llorando de felicidad Esa imagen De que yo estaba llorando Con Keylor Tiene más significado Que solo llorar obviamente Porque Keylor y yo En ese año Fue complicadísimo Porque también Keylor Llegaba Era su primer año Después de hacer Creo que el mejor mundial Que ningún portero Ha hecho en su país Obviamente Este Increíble Pues llegó de Levante Al Real Madrid Y convivimos muchísimo Muchísimo juntos Nuestras familias Todo muchísimo Muchísimo Hicimos una Bueno hasta la fecha Me llamó hace como Dos semanas Ahí de París Estuvimos hablando Que por cierto Saludos May Y pues nada Cuando salgo Lo que me hace llorar Nada más Es obviamente Todo lo que estaba pasando Fue que Keylor Y yo lo hablábamos Antes del partido Que yo iba a hacer El gol del Gane O sea lo hablábamos Él y yo Entonces me lo estaba Repitiendo y repitiendo Y como que me lo hacía Como que me hacía Que confiar Y que lo disfrutara Y después cuando salgo Le estoy diciendo Es Mike Yo le decía Mike O sea que razón Tenía Es Mike Mira Mike Si pasó Llega el centenario En Europa Estamos ya en septiembre De 2016 Javier en este año 100 goles En Europa Chato En Alemania Chicha encontró La regularidad Que tanto anhelaba Y justo aquí fue Que consiguió Su centenario Chato 40 goles Hice en dos temporadas Desde que llegó a Europa El Bayern Se enfrentaba Al Mónaco De Francia Ah Fue en Mónaco El gol 100 Es verdad Ahí Admir Admir Mc Mehdi Es el que me hace El centro ahí Hay Kisling Y él están como ahí Y ahí Mc Mehdi La pica Y ahora dale Me la puso Pues ya Dale latigazo 2017 Miren El peinado Miren Pero con este Patea Jaret O con este pasea Jaret Con este pasea Jaret Hablando de Keilor No me había puesto A pensar El gol Con el que Rompo el récord Se lo hago a Costa Rica En el Azteca A Keylor Navas El pase me lo da Carlos Vela Pero A Keylor Navas Chat Wow Que bonito Ven como es la pinche vida Significo para Javier Terminar de grabar Su nombre En la historia De la selección mexicana En marzo México recibía A Costa Rica En el Azteca Y en ese partido Jugué de extremo izquierdo Con el profe Osorio Me puso de extremo izquierdo Y con él Jugué creo que 3 O 4 partidos De extremo izquierdo En toda la era De Juan Carlos Osorio Del profe Osorio E hice 2 goles Uno a Portugal En la confederación Es el de cabeza Que me la pone Vela Y otro este En el de Portugal Raúl jugó de 9 Y en este Oribe Inició de 9 Y de extremo derecho Y de extremo derecho Vela Igualaría a Jared Ah igualar Ya ven Sabía que era igualar O sea Me convertí en el máximo goleador De la selección Junto con Jared Borghetti En este gole Máximo goleador De 3 La ansiada anotación No se hizo esperar Pues apenas al minuto 7 Y esta jugada Se los juro Ahí Oribe La para muy mal Pero la practicamos Esta jugada Mil veces El pase se suponía Que se la tenía que dejar Más o menos Al zorro ahí Pero bueno Le salió el toque Y se la da a Vela Y luego Vela recepciona Para el centro A susurra El pase se lo da Se lo da un poquito atrás Entonces la recepciona Y ahí me ve Vela Mira Duc Y toma Y a picarla Mira Jared Ahí está Jared Chad No saben Cuantas ganas Tenía de que ese Pinche gol cayera Chad No saben Como estaba Yo y también Muchísimos de mis compañeros Y todos Ahí de la selección La neta Ya estábamos cansados De que todo el Pinche mundo Estuviera hablando De que el récord Del récord Del récord Ya después de este Ya valió madre Ya daba igual Porque ya no se hablaba Del pinche récord Ya Era de ya 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 Chat Este gol Chat El mismo aparecería Chat No saben Como salto En este pinche gol Aparte de que salto Un chingo El zorro Que ahí está Atrás Aquí Está aquí atrás Del número 15 El zorro Este HH Héctor Herrera Me ayuda como Estar un poquito Salto mucho Y él como que va Para atrás Y me ayuda como Mantenerme un poquito Y luego ya la remato De cabeza Es un pinche golazo Chat Mira Mira Miren 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 Chat Y medio me recargo Del bien Chat Chat O sea Chat Mide 1.75 Chat Qué buena toma Y salto con las dos piernas Que normalmente Bueno yo salto Un poco más Con una pierna Que con dos Ahí me elevo Vean Me elevo Me detengo Un poquito En el zorro El portero Pasa Y pum Wow Tercer mundial consecutivo Anotando Llegó Rusia 2018 Su tercer mundial La hazaña ya se había conseguido Contra Alemania Dos días antes Pero era momento Con asistencia mía Pinche golazo De mi hermanito El Chucky Lozano De Irving Lozano Qué golazo Vela con el penal El Koala Claro El niño mexicano Merecía otro gol más Chucky Lozano Recuperó en su propia área Para pegar una carrera Por todo el campo Qué buena contra Ya vamos Vela Mira Vela Yo por izquierda Vela por derecha Y si le soy muy honesto La neta No es mal pedo El mejor pase que hubiera sido Hubiera sido a Vela Les voy a explicar por qué Porque el número 19 Ya estaba pensando Como adivinando De que me la iba a dar a mí Y Vela tenía Hasta más espacio Yo si se fijan Vela está más Centrado hacia la portería Yo estoy todavía más abierto Pero pinche Chucky Pues bueno Me la dio Y entonces yo ahí digo Voy a fingir que le voy a pegar De primera Por como me la da el Chucky Y digo Eso sí Se va a ir Se va a ir Se va a ir Y pues sí Se fue a Corea El canalillo Así Adiós Y luego aquí me pasa algo Ay Que afortunadamente entró Me quedó un poquito Tan atrás el balón Que yo no podía pegarle mucho Como hacia afuera Entonces yo lo único que dije Es la tengo La tengo como que sí Así machucar Como a primer poste Porque ahí va a entrar Y ve Y ahí me salió Y ahí me salió Porque me quedó Un poquito atrás Con lo del recorte Entonces yo dije Si la trato de pegar Hacia el segundo poste O sea Hacia el poste lejano La iba a volar A volar A volar Entonces dije No mames A primer poste Y pues salió El último gol que hago ahí Creo que fue Al Getafe Perdón Getafe Se veía Getafe En el Sánchez Pudo ganarse A Julen Lopetegui Pues a pesar de tener Buenas actuaciones Constantemente lo dejaba Fuera del once inicial El 27 de octubre De 2019 Javier anotaría Su último gol Bueno si por eso Yo me voy Al Yo no O sea a ver Lo del Galaxy Resulta porque La realidad es de que Pues Julen Me dijo unas cosas Antes de ir Y después Pues resultaron otras Yo sentí que lo estaba Haciendo bastante bien La verdad Y pues no había oportunidad No había oportunidad Y yo dije No pues está lo del Galaxy No lo voy a dudar Y me voy al Galaxy 100% Pero bueno Así es el Así es este deporte Hay cosas En las cuales No tenemos control Pero este es un golazo Un pase Pasesazo de Oliver Torres Con parte externa Con tres dedos Como decimos en México Y la neta Que buena definición A primer palo A primer poste Con mi izquierda Fue un muy buen gol Y ahí es donde salió El piche Festejo a mi cachetón Vio el desmarque De Javier En la defensa Del Getafe Y cayéndose Consiguió empujar La pelota Ante la salida Del portero No, 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 no No fue cayéndose Chat Vean el aventón Que me pone el central Yo lo que hago Es bien el central Entonces lo que tengo que hacer Es estiro el pie Para protegerle Y pegarle con el de izquierda Si no El narrador Está fumado el cabrón Yo quiero de lo que fuma este tipo No mames Vean el empujón que me da Vean No mames Me atropella Que cayéndose Siempre miren Ya ven Por eso luego creen Que soy con trompicado Y todavía hay unos que sí Pero no mames La mayoría nomás Es la gente que le gusta Vender mamadas Pero Vean que buena definición El portero me salió muy bien Romperredes en Europa Ay Pal no Pal cachetón La travesía que empezó Un carismático chico De 22 años Llegó a su fin Llegó a su fin Los amo Los adoro Gracias por acompañarme белos amivieron Mua ¡Suscríbete!